Es Marcelino Perillo el que aparece ahora en nuestras ondas de transmisión Adelante Marcelino. Muy, muy buenas tardes. Abrótese los cinturones. La historia es cruel. La historia, con mayúscula, con H mayúscula. La historia es mala, es perversa. Piensen, por ejemplo, en el maravilloso imperio que los aztecas o mexicas utilizamos de manera un poco indistinta a ambos términos. Mexicas se refiere al destino, al proyecto teleológico, digamos, a donde tenían que llegar a México y fundar México Tenochtitlán. Mientras que azteca se refiere al origen de donde venían, de Aztlán, el lugar de las siete cuevas. No está mal recordar que cuando los españoles destruyen el imperio azteca, pues, estos tenían menos de doscientos años de haberse establecido en el Valle de Anáhuac. Era realmente algo formidable ese imperio. Era para dejar boquiabiertos a los más pretenciosos. Las crónicas que nos han llegado, que son exclusivamente las crónicas que los propios españoles hicieron, no pueden ocultar el asombro que les produjo el descubrir la civilización mesoamericana, no solo la gran Tenochtitlán. En alguna intervención futura leeremos lo que escribieron Zagún o propio Hernán Cortés sobre la maravilla que era la gran Tenochtitlán. Esas calles que la mitad eran de piedra y la mitad eran de agua, los puentes que había en cada una de las esquinas para que pudieran pasar las barcas por debajo, las equivalentes tal vez a lo que hoy llamamos trajineras, pero más funcionales. Era una especie de Venecia multiplicada por cien. Y de repente, de repente, en unos treinta años, de toda aquella maravilla, de ese auténtico Shangri-La, no quedó absolutamente nada. Aquellos hombres de una cultura mil veces superior a la de los bárbaros venidos, de Europa, de una finura, de un refinamiento más exactamente, quedaron convertidos en los indígenas, como se dice actualmente de manera eufemística, como si decirles indios fuera insultante. Terrible. Pero México, y México Tenochtitlán, no es el único ejemplo del derrumbe de civilizaciones magníficas. Ya recordemos que nosotros actualmente llamamos egipcios a los árabes que exterminaron a los verdaderos egipcios. Los egipcios, los egipcios de hoy, pues son parte de los invasores árabes que vinieron también de su propio oriente y acabaron con aquella maravilla. Yo nunca he estado en Egipto, pero daría un ojo en la cara por poderme arrodillar como Napoleón ante la esfinge. Veinte siglos los contemplan, dijo Napoleón, al mirar a la mujer león. El caso de Inglaterra. Fíjense qué curioso es todo. Inglaterra era la metrópoli y coloniza Norteamérica y crea una colonia que después serían los Estados Unidos. El imperio inglés, uf, era también una cosa absolutamente deslumbrante, ¿no? El reino de Elizabeth I, Shakespeare, en fin, los grandes navegantes. Y de repente, hoy, en pleno siglo XXI, fíjense bien en la terrible paradoja. Inglaterra se convierte en la colonia de Estados Unidos. Humillada, sometida, reducida a su mínima expresión, gobernada por un pobre hombre, un tal David Cameron, que sin personalidad alguna, lo único que sabemos es que es más racionario que la famosa Thatcher, a los que les queda únicamente la pedantería, la soberbia de lo que en algún momento fue uno de los grandes momentos de la historia de la cultura humana. Pero tal vez el caso más dramático lo encontramos en Grecia. Grecia fue hace dos mil cientos años, dos siglos y medio, dos milenios y medio, un portentos, el siglo de Pericles, los grandes pensadores Sócrates, Maximandro, Demócrito, los grandes escritores Sófocles, Eurípides, Esquilo. Esa arquitectura que no se la cree uno, esas conquistas en el Mediterráneo y esa Grecia magnífica, espléndida e incomparable, hoy está convertida en la pordiosera de Europa. Una pausita muy oportuna.